Más de él, más de él. Hace lo que te digo, no debes ir a mi celular. No ves que no hay derecho que la trates a seguir. Basta que has torturado su amor, su fe es su alma. Llamada te lo ruego, hace que enganza a mí. Porque le reprochaste mil cosas que no existen. Mil cosas que la gente dijeron por ahí. ¿Acaso las conocen? ¿Acaso vos las viste? No me cae, no sé lo que le han hecho a mí. Andaste con ella, no sé la tuya. Llamada te lo ruego, después será tarde. Llamada de besos, de amor, de cariño. No sé a qué un día después, te arrepientas y sobretenvera lo mismo que un niño. Llamada te dijo, hazlo por mí. Y andaste con ella, que serás feliz. Llamada te lo ruego, después será 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 feliz. Será tarde, llenada de besos, de amor, de cariño, no sea que un día después te arrepientas y llores de pena, los mismos me unieron. Llamala, te digo, hacelo conmigo y andate con ella que será feliz. Llamala, te digo, hacelo conmigo y andate con ella que será feliz.